En la provincia de Buenos Aires se produce el 25% de la leche del país y el 80% de esa producción se genera en la cuenca oeste lechera. Hoy las unidades productivas han migrado a sistemas intensivos con encierre de hacienda y dieta. Vamos a compartirlo. La producción de leche en Argentina se centraliza principalmente en la región pampeana, aunque existen en el país otras zonas productivas con potencial de crecimiento. En la provincia de Buenos Aires se produce el 25% de la leche a nivel país y acá en la cuenca oeste dentro de ese 25% se produce el 80%, o sea es la cuenca donde más producción láctea se desarrolla. Nosotros específicamente en Trenquelauken tenemos, es uno de los partidos, es el partido donde más cambos tenemos con aproximadamente 160 unidades productivas. En la región pampeana en particular, la competencia por el uso de la tierra sumado a los avances tecnológicos y otros factores de origen climático y económico han determinado cambios en la forma de producir leche en los últimos años. Durante los 80 prevalecieron los planteos pastoriles, a finales de los 90 y durante la década del 2000 se generalizaron los sistemas pastoriles con suplementación y actualmente es común observar esquemas productivos más intensos, algunos de los cuales involucran encierre permanente de la hacienda y alimentación a base de dietas mezcladas. El 40% de la leche se produce, lo producen tambos de menos de 100 vacas y también tenemos, es la cuenca donde más tambos, digamos, de mayor vaca de Nordeca tenemos. El 40% de la leche se produce en los tambos pequeños y el resto entre el 30% en los medianos y el resto en los grandes. La producción diaria de leche en la cuenca oeste aumentó en promedio un 33% de 2 litros 150 centímetros cúbicos a 2,870 litros por día. Es decir, se habría registrado un aumento de productividad de alrededor del 31% en los últimos 10 años. Básicamente hay tres grandes industrias, pero lo que sí es importante destacar es que en cada pueblo hay pequeñas industrias, o sea, hay las industrias locales donde mayoritariamente se producen quesos, algunas leches fluidas pero la mayoría queso. De acuerdo a estudios del INTA realizados en la cuenca oeste lechera, el 77% de los establecimientos utilizaron parte de la superficie para la recría de vaquillonas. El 55% de los productores desarrolla la actividad en tierra propia y el 80% declaró trabajar únicamente con la raza holando en los tambos.